La bolsa local cayó 1.78% debido a que persiste el sentimiento de aversión al riesgo debido a que el coronavirus continúa expandiéndose y pesa sobre el crecimiento económico mundial, llevando a todos los índices sectoriales a operar en territorio negativo. El oro se mantiene cerca de 2.640 dólares por onza en medio de una fuerte caída de las plazas bursátiles. La tendencia a la baja de precio del cobre persiste y lleva al metal a cotizar a 2.5575 dólares por libra mientras el coronavirus continúa propagándose por el mundo. Los índices de Wall Street caen más del 4% luego de que el gobernador de California reportara que se encuentran monitoreándose a 8.400 personas que habrían vuelto de Asia. Los mercados acumulan pérdidas semanales de cerca del 10%, representado la peor semana desde la crisis del 2008. Asimismo, Goldman Sachs recortó de acero su perspectiva de crecimiento a las autoridades de la compañía de Estados Unidos. El tipo de cambio sube por cuarta jornada consecutiva y alcanza un máximo de la sesión en 3.48 soles a pesar de la intervención del Banco Central de Reserva del Perú, el cual realizó la venta de swaps cambieros por 300 millones de soles. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.